Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del Profe Quique, y el día de hoy vamos a resolver ejercicios de ecuaciones exponenciales y logarítmicas propuestos en el libro Precálculo, Matemáticas para el Cálculo, de Stuart, Redling y Watson, de la sexta edición, sección 4.5. Tenemos este ejercicio donde nos piden encontrar la solución de esta ecuación exponencial y debemos redondear la respuesta a cuatro lugares decimales. Sabemos que esta igualdad es una ecuación exponencial porque la variable, en este caso la x, se encuentra en un exponente. Así que lo primero que se debe realizar es aislar la expresión exponencial. En este caso la expresión exponencial viene siendo 2 elevado a la 1 menos x y ya se encuentra aislada porque se encuentra a la izquierda del signo igual. Así que lo que ahora debemos realizar es aplicar logaritmos a cada lado de la igualdad. Aquí como la base 2 lo que debemos aplicar son logaritmos en base 2 a cada lado de la igualdad. Pero a muchas calculadoras no se le puede ingresar expresiones de este tipo. Cuando el logaritmo tiene base diferente a 10, es decir que no es logaritmo común, o que tienen base diferente a e, es decir que no son logaritmos naturales. Por tanto no vamos a aplicar logaritmo en base 2 a cada lado de la igualdad, sino que vamos a aplicar logaritmos naturales. Nos quedaría entonces logaritmo natural de 2 a la 1 menos x igual a logaritmo natural de 3. Como aplicamos logaritmos naturales en vez de logaritmo en base 2, este logaritmo natural con este 2 de aquí no se van a poder simplificar. Aquí lo que debemos realizar es aplicar una de las leyes de los logaritmos, en específico esta que se encuentra aquí, la ley del logaritmo de una potencia, que me dice que el exponente dentro de un logaritmo puede bajar, es decir puede salir a multiplicar al logaritmo. Fíjense que esta c de aquí salió a multiplicar al logaritmo. Entonces el exponente aquí viene siendo 1 menos x, por tanto aplicando esa ley, ese exponente 1 menos x bajaría a multiplicar a este logaritmo. Entonces nos quedaría 1 menos x entre paréntesis, porque hay dos términos, que multiplica al logaritmo natural, y aquí solamente nos quedaría 2, porque el exponente bajó aplicando esta ley del logaritmo. Acá si nos queda logaritmo natural de 3, no cambia, y ahora nos queda una ecuación sencilla donde vamos a despejar la variable x. Este logaritmo natural de 2, que se encuentra multiplicando a 1 menos x, como está multiplicando, pasaría a dividir al otro lado de la igualdad. Nos quedaría 1 menos x, ya no es necesario escribir paréntesis porque el logaritmo natural de 2 lo vamos a desplazar al otro lado. Es igual, acá nos queda el logaritmo natural de 3, dividido entre el logaritmo natural de 2, que pasó a dividir porque se encontraba multiplicando a 1 menos x. Y aquí simplemente vamos a despejar esta x. Como el coeficiente de esta x es negativo, porque dice 1 menos x, cuando el coeficiente de una x sea negativo, lo ideal es desplazar esa x a la derecha de la igualdad. Es decir, cuando pase a la derecha, como está negativa, va a pasar positiva. Entonces nos quedaría 1, y como vamos a despejar esa x a la derecha, solamente nos debe quedar esa x. Por tanto, logaritmo natural de 3 dividido sobre logaritmo natural de 2 lo vamos a pasar a la izquierda de la igualdad. Como esta expresión se asume que está con signo positivo, pasaría a la izquierda de la igualdad con signo negativo. Nos queda entonces 1 menos esta expresión, que es logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2, igual y menos x pasaría a la derecha del igual como x positivo. Y ya la x estaría despejada. Fíjense que cuando la variable x, su coeficiente es negativo, lo ideal es despejar la x a la derecha de la igualdad. Es decir, que a la derecha de la igualdad me quede solamente la x. Porque como estaba negativa, va a pasar a la derecha positiva y ya estaría despejada. 1 menos logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2 igual a la x es lo mismo que tener x igual a 1 menos logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2. Simplemente reescribimos la x en la parte derecha y toda esta expresión que estaba a la izquierda de la igualdad, ahora se encuentra en la parte derecha. Ahora ingresamos toda esta expresión en la calculadora, 1 menos logaritmo natural de 3 dividido entre logaritmo natural de 2 y redondeamos la respuesta a 4 cifras decimales. Eso nos da aproximadamente menos 0,5850. Por tanto, esta sería la solución de esta ecuación exponencial. Tenemos este ejercicio donde nos pide encontrar la solución de esta ecuación exponencial y redondear la respuesta a 4 lugares decimales. Sabemos que esta ecuación es exponencial porque la variable, en este caso la x, se encuentra en un exponente. Así que lo que debemos realizar es aislar la expresión exponencial. En este caso la expresión exponencial sería 3 elevado a la 2x menos 1. Ya se encuentra aislada porque se encuentra a la izquierda del signo igual. No hay ningún número multiplicando ni se encuentra sumando ni restando con otro número. Por tanto, lo que debemos realizar es aplicar logaritmos a ambos lados de la igualdad. Como la base es 3, lo ideal es aplicar logaritmos en base 3 a cada lado. Pero como muchas calculadoras no traen para ingresar logaritmos en base 3, sino solamente logaritmos en base 10, es decir, logaritmos comunes, o logaritmos en base e, es decir, logaritmos naturales. Por tanto, vamos a aplicar mejor logaritmos naturales a cada lado. Entonces nos quedaría logaritmo natural de 3 elevado a la 2x menos 1 igual a logaritmo natural de 5. Aquí no es necesario usar paréntesis. Como logaritmo natural, con este 3 que se encuentra de base no se pueden simplificar, solamente se pueden simplificar si este fuese un logaritmo en base 3. Por tanto, para solucionar este ejercicio vamos a aplicar que es una de las leyes de los logaritmos. En específico esta que se encuentra aquí, ley del logaritmo de una potencia, que me dice que el exponente dentro de un logaritmo puede bajar a multiplicar al logaritmo. Fíjense que esta C que se encontraba de exponente salió a multiplicar al logaritmo. Aquí el exponente viene siendo 2x menos 1, por tanto aplicando esa ley, ese exponente bajaría a multiplicar a este logaritmo. Entonces el 2x menos 1 bajó. Lo ingresamos en paréntesis porque tenemos aquí dos términos y va a multiplicar a este logaritmo, es decir, al logaritmo natural de 3. El exponente ya no se escribe porque lo bajamos. Nos quedaría así. Igual al logaritmo natural de 5. Y nos queda una ecuación simple donde debemos despejar la variable x. Este logaritmo natural de 3 que se encuentra multiplicando a 2x menos 1 pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Es decir, que este logaritmo natural de 3 pasa a dividir. Nos quedaría entonces 2x menos 1 igual al logaritmo natural de 5 y el logaritmo natural de 3 que pasó a dividir. Aquí no es necesario escribir estos paréntesis porque el logaritmo natural de 3 ya lo pasamos al otro lado de la igualdad. Y aquí simplemente debemos despejar la variable x. Este menos 1 está restando a 2x, por tanto para despejar la x debemos pasar este menos 1 al otro lado de la igualdad. Como está negativo, pasaría positivo al otro lado. Nos queda entonces 2x igual al logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 3 y el menos 1 que pasó como más 1. Y como se quiere despejar la x, este 2 que está junto a la x la está multiplicando, por tanto ese 2 debe pasar a dividir a toda esta expresión que se encontraba a la derecha del igual. Entonces nos quedaría x igual, en el numerador nos queda toda esta expresión, logaritmo natural de 5 dividido entre logaritmo natural de 3 más 1 y el 2 que pasó a dividir a todo esto, es decir todo esto sobre 2. Ya esta sería la solución de esta ecuación, pero como nos piden expresar la respuesta redondeada a 4 lugares decimales, lo que hacemos es ingresar todo esto en la calculadora, logaritmo natural de 5 entre logaritmo natural de 3 más 1 y todo ese resultado dividido entre 2 nos da aproximadamente 1.2325 redondeado a 4 lugares decimales. Por tanto esta sería la solución aproximada de esta ecuación.